Y así llegué a la ciudadela de mis ancestros vampíricos, abandonada tras su extinción hace eras. Quizá todavía albergaba la sabiduría de sus creadores. Moebius dijo que aquí encontraría la prueba de que Rasiel no era lo que yo pensaba que era, o esperaba que fuese. Pero al enviarme aquí, Moebius me había hecho un inesperado, o tal vez involuntario, servicio. Pues era mi destino, no el de Rasiel. Mi papel como vástago del equilibrio, cuyos secretos debía descubrir con mi presencia. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí, sin duda, estaba la prueba que Moebius quería que encontrara. Porque los vampiros habían profetizado no uno, sino dos campeones. Uno, el Redentor de Nosgoth, el otro, su Destructor. El héroe de los vampiros empuñaba la segadora para este propósito. Su oponente era claramente el campeón de sus adversarios, los Hilden, y portaba una espada llameante. El resultado vaticinado era inequívoco. El héroe de los vampiros caería. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.